Victoria del Albacete en el Francisco de la Era frente al Extremadura. El partido se empezaba a decantar para el conjunto de Ramis en esta acción de Aleix Febas. Superaba con el control y el posterior cambio de ritmo a pardo. El central del Extremadura llegaba tarde y cometía el penalti. Eugenio era el encargado de lanzarlo y transformaba. En el minuto 23 ponía en ventaja a su equipo. En un partido donde habían pasado pocas cosas hasta ese momento. Fausto Tienza remataba de cabeza ese buen centro de Aleix Díez. Y ponía el 1-1 en el marcador. Libre de marca, fallo en la defensa del Albacete. Que no podía parar ese buen remate de Fausto Tienza. Ya en la segunda parte lo intentaba desde lejos Chuli. Y en esta buena jugada una vez más Aleix Febas se plantaba en el 1-1. Pero Álvaro Fernández que hizo un partidazo conseguía desviar ese balón y evitar el gol del Albacete. En una buena combinación el Albacete conseguía ponerse por delante el pase tremendo de Susaeta. Y Ortuño conseguía marcar su primer tanto de la temporada. Y a falta de 15 minutos para el final poner en ventaja al Albacete. Buenísima la jugada del conjunto visitante en un toque que todavía iba a tener la última del partido. Pero Álvaro Fernández una vez más sacaba una mano prodigiosa y desviaba el balón a córner. Al final del partido tres puntos importantísimos para el Albacete. Extremadura 1, Albacete 2. . Asamblea Malán. ¡Gracias!